Hola, un saludo para todos. Mi seña es esta. Soy Joaquín Hernández. Hago parte de la Federación Nacional de Soros de Colombia, trabajando en el área del movimiento asociativo. Y el año anterior estuve trabajando también en la dirección técnica apoyando por los proyectos y la realización de estos. Les traigo una información muy importante para todos ustedes, estén atentos. FENASCOL el año pasado realizó un convenio con el Ministerio de Cultura en donde desarrollamos diferentes actividades y participaron 45 personas sordas de todo el país. En este proyecto se dio formación en planeación lingüística a través de los miembros de la Comisión Nacional de Planeación Lingüística de la Federación. en donde se habló de la lingüística, de la lengua de señas como tal. También se habló sobre comunidad, sobre identidad, sobre la responsabilidad que tiene la comunidad frente a los procesos de planeación lingüística, pero también el concepto directo de lo que es la planeación lingüística. Todos esos temas se realizaron el año pasado. Hubo muchas personas que estaban interesadas en querer participar en él, pero pues el año pasado el proyecto estaba direccionado y así se le presentó al Ministerio de Cultura para que participaran las personas sordas, miembros de las asociaciones afiliadas a la federación. Bueno, algunos dirán, pero qué lástima, yo quisiera haber participado en este proyecto de planeación lingüística. ¿Será que hay la posibilidad? Pues les doy la noticia. Para este año 2022, FENASCOL presentó también el proyecto al Ministerio de Cultura, del cual nos dieron respuesta asertivamente, afirmativamente, y se va a realizar. Vamos a hacer también el proceso de formación y pues sería también vinculando a otras personas que estén interesadas, que no sean afiliadas a alguna asociación, miembro de la federación, pero que pues más adelante les daremos más información y los requisitos para que puedan participar. Es una muy buena noticia e importante para todos. Además, en este proyecto, para este año tenemos proyectado realizar no solo el proceso de formación en planeación lingüística y las discusiones que se dan alrededor, sino que también nos vamos a encaminar en la investigación y el interés que se tiene por la protección de la lengua de señas, también el querer que la lengua de señas pues perdure, se mantenga, y darle ese reconocimiento debido a ella como tal. Teniendo en cuenta que vamos a hacer investigación del discurso, de los diferentes tipos de discurso de la lengua de señas en contexto y el uso lingüístico que se le da. Por ello, FENASCOL también, así como el año pasado, tuvimos una invitada de España, ¿la recuerdan? que realizamos en la última actividad, fue el Encuentro Nacional de Asociaciones y en torno a la planeación lingüística. Invitamos a la directora del Centro de Normalización de la Lengua de Señas Española. Lo que a mí personalmente me mueve muchísimo. Ya llevamos bastante tiempo trabajando con Colombia y con respecto a las lenguas de signos, pero ahora estar ahí con vosotros en directo para mí es un placer enorme. Sé que esto va a ser el inicio de otras tantas charlas o conferencias o líneas de trabajo que podemos instaurar entre ambas instituciones porque estaríamos encantadísimos. ¿Quién nos estuvo acompañando? Y por ello FENASCOL quiere nuevamente establecer este trabajo mancomunado con ellos por su experiencia, por el trabajo que llevan realizado en planeación lingüística, lo cual nos puede fortalecer mucho el proceso que realizamos acá en el país. Por ello los invitamos a que estén atentos, siempre pendientes de la información que la federación dé frente al proceso de planeación lingüística. Muchas gracias. 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 Gracias.